Campeón sub 15 internacional, delantero aguerrido nacido en Córdoba, Veracruz. Eduardo Mustre es el presente y el futuro cuando hablamos de goles en la cantera Tusa. Hoy te contamos su historia, la de cómo estuvo cerca de ser tenista profesional y no futbolista. Pues mi nombre completo es Eduardo Mustre Torres, soy de Córdoba, Veracruz. Y pues mi familia y yo siempre vivimos allá en Córdoba. Inicié jugando fútbol a los dos años y luego me empecé a meter la onda del tenis y empecé a jugar mucho tenis. Y pues el fútbol, yo jugaba tenis y fútbol y fue como, me concentré más en el tenis yo creo. Y empecé a viajar y viajar por tenis, no iba muy bien. Y pues tuve la oportunidad de ir al mundial de 14 menores, 14 del mundo. Pues no sé, yo siento que una parte lo que más me gustaba era que era yo. O sea, si la regaba era pues yo, si la acertaba era yo, pero pues también falta esa parte de equipo, ¿no? Y de repente, pues nunca dejé el fútbol y de repente ya me sale la opción de venir a las visorías. Y ya pues dije, a ver, vamos a probar. Y ya dije, no, pues vine. Y me dijeron, no, que sí, que vienes otra semana. Y ya me llamaron y vine otra semana y no, que sí quedé. Pero pues yo seguía con lo del tenis. Y pues era mi mejor momento en ese entonces. ¿En qué? Sí, pues me iba muy bien. Y pues fue una decisión difícil, pero pues al final elegí el fútbol. Aunque Eduardo tenía su modelo a seguir, no tuvo dudas en escoger al fútbol. Sí, Roger Federer. Pues todo lo que ha hecho, yo creo, pues es lo que más Grand Slams ha ganado, más tiempo de número uno, ¿no? Y ves, pues cómo era también dentro de la cancha. Mis papás me dijeron, tú haz lo que quieras, nosotros te apoyamos. Y pues yo pensando, pues sí, dije, ¿qué es lo que quiero? ¿Dónde veo más futuro? Y dije, no, pues sí, quiero fútbol. Y ya ellos me apoyaron en todo. O sea, yo sí, cuando llegué dije, estoy haciendo lo correcto, sí me preguntaba eso. Pero pues con el paso del tiempo, se dan dando cuenta que pues eres feliz con lo que estás haciendo y que pues me doy cuenta que fue la mejor opción que pude haber tenido. El inicio de su historia no fue fácil. La distancia y el aislamiento de la familia son factores que llegan a pesar. Estás acostumbrado a vivir solo. Y aparte es complicado porque llego yo a un grupo que ya está armado, ya está bien consolidado. Y pues entrar a tener relación con ellos, una buena amistad, pues es difícil. Pero pues gracias a Dios con el tiempo, pues se dio. Yo creo que regresando de vacaciones, de las vacaciones de sub-15, la sufrí feo. Ya era, estaba a decir, ya me quiero ir, ya. Hoy Eduardo tiene bien claro su camino y la imagen de lo que él quiere ser en un futuro. Pues yo creo que el principal, después de debutar, es consolidarte. Porque puedes jugar, pero pueden pasar muchas cosas. Y pues lo que quiero es consolidarme y ya de ahí me comparo con un Luis Suárez o un Lukaku que no te podría decir un Messi o así porque no es de mis características. Pero pues con mis características yo creo que con ellos dos. Sí, pero también hay momentos que muy explosivos conmigo mismo. Sí, pues hay veces que me perjudica y es lo que yo siento que debo cambiar porque hay momentos que sí es bueno, pero hay momentos que pues te distrae y pierdes tiempo en la jugada que ya fallaste y viene otra y la vuelves a fallar por estar pensando en lo que pasó. Él es Eduardo Mustre, tiene 17 años. Esta fue su historia con el fútbol y su búsqueda del éxito dentro de las canchas.